parte de nuestro curso. ¿Me confirman, por favor, si me logran escuchar y también si logran visualizar la presentación? Sí, ahora sí, profesor. Muy bien, muchas gracias. Listo. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es el nicho ecológico, otro concepto. Ya les he comentado acerca de lo que es la población, acerca de lo que es el hábitat, acerca de lo que es una comunidad, también lo que es la biomasa, y ahora lo que es el hábitat y nicho ecológico. Nicho ecológico es la actividad que desarrolla una especie en su hábitat. La actividad, los roles que desempeña una especie en su hábitat. Por ejemplo, si es un depredador, si le comen, si es parásito, si es fotosintético, si es quien forma materia intuitiva, si es que de pronto es el carroñero, si es un descomponedor. Entonces, todas esas acciones, ya, todas esas acciones, le corresponden a lo que es el nicho ecológico. Por ejemplo, usted me dice, profesor, mire a esos lobitos de mar, ya, están en la isla, profesor. Pero, este, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? Justamente, ese es su nicho ecológico. Ah, mire, profe, comen cierto tipo de pescado, ya, muy bien. Pero también algunos los he visto comer algas, ya, muy bien. Entonces, son consumidores, ¿verdad? Pueden comer de pronto algas y también comen algunos peces. Ahora, ¿tienen depredadores cercanos? Dice, profe, no, no he visto, no he visto que tengan algún depredador cercano. No, 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 no tienen. Oye, ¿y qué le pasa cuando se mueren? Ahora, ¿qué cuando se mueren? Ahí están descomponiéndose. ¿Y a dónde se van esos nutrientes? Ah, se quedan de pronto en el, se caen al fondo marino. Y ahí servirán de nutrientes para otras formas de vida. Entonces, cumplen roles. No es que su presencia ya, pues, simplemente, digamos, existen y ya está a punto. No, 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 no es así. Una especie, cual sea, siempre está cumpliendo algún rol en su ambiente. Y a ese rol que cumple, se le denomina nicho ecológico. Algunas especies tienen un nicho muy estrecho y otras especies tienen un nicho más amplio. O sea, sus roles son más precisos y otros tienen roles, pues, nichos mucho más amplios. No son mucho más dinámicos, mucho más diversos en la ejecución de sus roles. Muy bien. Ahí está. El hábitat, ¿no? El hábitat estenoico es un hábitat pequeño, es un hábitat restringido. La especie no suele salir de ese espacio. Y un hábitat eurioico es un hábitat mucho más amplio como el de las aves, ¿no? Que migran de un lugar a otro y pueden hacer viajes hasta intercontinentales y normal para ellos. Entonces, esos son eurioicos. Hábitats eurioicos muy amplios. Muy bien. Siguiente, siguiente concepto. Para tener un poco más clara la idea de lo que es el nicho ecológico, vamos a revisar un poco lo que son las cadenas tróficas. Tenemos cadena trófica, pirámide trófica y red trófica. Esta es una cadena trófica. Esta es la cadena trófica, pirámide trófica y esta es una red trófica. Son representaciones acerca de las diferentes especies que interactúan en un ambiente y qué es lo que pasa entre ellas. Se denomina cadena trófica porque justamente se habla directamente de eslabones unidos. Ponemos una secuencia y vamos ubicándonos. Por ejemplo, el ichu. El ichu es una planta, por lo tanto, es un productor. Y va en el primer eslabón, ichu. La profeta. Luego, al ichu le come la vicuña. La vicuña forma parte del segundo eslabón de la cadena trófica, que son los herbívoros. Luego, a la vicuñita le puede comer el puma. Él está en el tránsito de eslabón, que es un carnívoro. Luego, el puma se muere porque en algún momento se va a morir, ¿no? Ya se hace mayor, se accidenta o le mata de pronto otro puma en combate, en lucha. En lucha, mejor dicho, ¿no? En una lucha. Entonces, en esa lucha, un puma muere. Entonces, cuando el puma muere, los carroñeros aprovechan su cuerpo. Y ellos están en el cuarto eslabón. Pero el cóndor también se va a morir, ¿correcto? Entonces, vienen los descomponedores en un quinto eslabón. Cada puenta. Entonces, lo hace así. Pero se llama cadena trófica, porque cada individuo forma parte de un eslabón. La pérdida de la trófica es algo semejante. Semejante, ¿no? En el primer nivel de la pirámide trófica tenemos a los productores. Ellos son la base de la pirámide trófica. Productores. Sin ellos, los demás niveles no existen. Tampoco en la cadena. Porque son el primer eslabón. Sin ellos, no existe más. Entonces, en el primer nivel de la pirámide trófica están los productores. Luego, vienen los consumidores primarios. Consumidor primario. Aquel que se come a un productor. Por ejemplo, el conejito comiéndose al pasto. Y aquí también encontramos a los consumidores secundarios. En el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. En el tercer nivel están los consumidores secundarios. Aquellos que se comen a los consumidores primarios. O sea, estamos hablando de carnívoros. En el tercer nivel están los carnívoros. Por ejemplo, el zorrito. El zorrito se come al conejo. Que es un consumidor primario. Porque se comió a las plantitas. Que son los productores. Luego, este zorrito se puede, pues, puede de pronto ser devorado por un águila. Punto número cuatro. Entonces, encontramos a los consumidores terciarios o superdepredadores. Sobre ellos no hay nadie más quien les coma. Y el águila, que se comió al zorrito. Que se comió al conejito. Y que el conejito comió a la planta. Pues, este superdepredador es el águila, por ejemplo. Pero, ¿y cuándo puedo conseguir que es un superdepredador? Cuando alcanzas el nivel, este, cuando comes a alguien del nivel terciario. O sea, cuando te comes a un consumidor secundario. Y no hay quien te devore. O sea, ese es un superdepredador. No hay quien te devore. Pero si te mueres. Entonces, mire. Un quinto eslabón. En ese quinto eslabón están los carneros y descomponedores. Carneros. Y descomponedores. Muy bien. Le van a carroñar a esa águila. Y le van a descomponer las bacterias. Y así está. ¿Listo? Fin de esta historia. En la red trófica, ya no se usan estos términos. No, sino simplemente se evalúan. Por ejemplo, la planta es devorada por caracol. También por saltamonte. Y también por palomita. Luego, saltamonte puede ser devorado por sapo. El caracol también puede ser devorado por sapito. El saltamonte puede ser devorado por la paloma. Entonces, se establecen así, ¿ves? Redes tróficas. Redes tróficas. Estos esquemas. Se llama pirámide. No se llama cadena trófica. Se llaman redes tróficas. También para entender quién se come a quién, ¿no? Así es. A ver. El nicho. De los nichos más amplios lo tiene, pues, la paloma, ¿no? La paloma puede comerse al caracol. Puede comer un saltamonte. Puede comerse una planta. El aracol también tiene un nicho amplio. Puede comerse una musaraña. Puede comerse una palomita. Puede comerse un sapo. Entonces, no todas las especies tienen un nicho. Estrecho. O sea, puede ser muy amplio. Listo. Hasta aquí. ¿Alguna consulta? Bueno. Nos comen a nosotros. ¿Quiénes? ¿Quiénes nos comen a nosotros? Nadie, ¿no? Los parásitos, depende, pues, ¿no? Son consumidores. Ah, los gusanos al morir, sí, claro. Cuando todos nos morimos, primero vienen los descomponedores. Las bacterias empiezan a descomponernos. Bacterias, hongos, uno descompone. Luego. Depende, pues, ¿no? Por ejemplo, ese profesor. Yo me morí. Ya. Vamos a imaginar lo siguiente, ¿no, profe? Ya. Imagínense que yo puedo verme muerto. Ya. ¿Ya? Usted. O cualquiera de nosotros se muere. Nos ponen en una caja. Y nos ponen en un lugar de cemento. ¿El profesor, ¿saldrán gusanos? No. A menos que usted esté parasitado, ¿no? Pero si no tiene parásitos, ¿de dónde van a aparecer los gusanos? Lo que van a hacer acción es las bacterias. Las bacterias nos van a descomponer. Y nos convertiremos así como, primero, una gelatina. No, no. Primero, poco a poco nos ablandaremos. Nos iremos ablandando, nos iremos ablandando. Después nos convertiremos a una gelatina. Y finalmente nos vamos a ir deshaciendo. Y no aparecerá ninguna forma de vida, pues, sí o no. No va a aparecer un gusano ahí. Eso no nos va a ocurrir. Ahora, el profesor. A mí que me entierne de forma tradicional. Un hueco en la tierra, profe, y sin cajón. Así una pan que me metan más. Listo. Profe, ahí... Sí, claro. Si las moscas entran, pondrán sus huevecillos sobre tu cuerpo inerte. Y aparecerán pequeñas larvas. Y después aparecerán moscas. Pero gusanos, ¿no? Por si acaso. Muy bien. Luego, como les decía, a menos que tenga el individuo parásitos, ¿no? Este parasitado. El individuo está con sus parásitos. Entonces, ahí sí. De repente, algunos parásitos logran resistir. Y además, se les va a afectar también a los parásitos porque los parásitos viven a nuestra temperatura. Entonces, ya nuestro cuerpo, cuando esté inerte, ya no tiene temperatura. Pues, entonces, también se van a afectar. Los mosquitos sí pueden entrar y poner sus huevecillos y entonces aparecen larvas. Pero también estarán encerrados en la caja, pues, ¿no? Ahí nomás quedará su historia de esos mosquitos. Oye, otras historias cuando sí, pues, ¿no? De pronto dice el profesor. A la antigua usanza, un hueco en la tierra, ya pónganme un fardo, nada más algo, una tela bien delicada, bien delgada, envuélvame y para adentro, profe, en la tierra. Muy bien. Allí sí, ¿no? Las bacterias, los hongos, las lombrices de tierra, los nematodos que habitan allí, ahí empezarán a ser nuestra descomposición. Ahora dice, profe, así nomás, aviénteme nomás, profe, una que yo fallezca, aviénteme nomás, por ejemplo, al río. Así mi cuerpo, aviéntelo al río, profe. Tu cuerpo se va a descomponer. Pero también te van a carroñar. Claro, porque tu cuerpo inerte servirá de alimento para otra forma de vida, por ahí de repente los gallinas. Si no completamos toda la ficha, ¿podemos hacer recuperación en la tarde? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Quién dice que no vamos a acabar? Sí, vamos a acabar. ¿Una criogenización de los parásitos también se criogenizan? Sí, pues, también. Claro, en una criogenización también los parásitos también se van a criogenizar. Claro, se descompone el cuerpo en el río, ¿no? Y nos descomponemos y nos carroñen. Entonces, depende, ¿no? Cómo sea la... Nuestra forma, ponernos, de depositarnos, al fin y al cabo, en el ambiente. Entonces, no es lo mismo decir descomponerte que te carroñen, ¿no? Descomponerte que te pude por razón de bacterias, de produzoarios, de hongos. Y es normal. Normal, es normalazo. Es normal que eso suceda. En cambio, carroñarte es cuando el individuo consume carne que está en descomposición. O sea, que ya está putrefacta. Está mal cuando dicen, profe, el carroñero come carne, pero entonces come a un animal muerto. Y yo les pregunto, ¿y nosotros qué hacemos cuando nos comemos un pollo? Cuando comemos vidas. Pero no somos carroñeros. Se dan cuenta. Un carroñero consume a un animal que está en descomposición. Eso es diferente. Profe, yo quiero ser carroñero. Entonces, cómprate una pierna de pollo en el mercado, cruda. Deja que se pudra unos cuatro o cinco días y así cómelo. Eso es un carroñero. Ahí está la diferencia. Espero que hayan comprendido claramente. A ver, coma, profe. No, eso no lo como ni hablar, profe. No lo puedo comer porque me voy a enfermar, me voy a intoxicar. Esa es la diferencia. Muy bien. Vamos ahora a las interrelaciones ecológicas. No sé por qué me comentaban de la ficha. Sí, sí, acabamos todos. No se preocupen. Veamos. Las relaciones ecológicas. Tenemos dos tipos. Las intraspecíficas que son dentro de la misma especie y las interespecíficas que se dan entre especies distintas. ¿Recuerda? Intraspecíficas. Intraspecíficas en la misma especie. En la misma especie. Y las relaciones interespecíficas entre especies diferentes. Entre especies diferentes. Entre especie 1 y especie 2. ¿Cuenta? Aquí en la intraspecífica es dentro de la misma especie. Muy bien. Vamos a mencionar las más conocidas. Relaciones intraespecíficas. Favorecen cooperaciones y también provocan competencia. Correcto. Vamos a ver acá. Sociedades. Las relaciones intraespecíficas llamadas sociedades van a permitir que los intereses, individuos, dentro de una misma especie, tengan especificaciones en su trabajo. Y normalmente va acompañado de cambio en la forma. Este es el clásico ejemplo de las abejas. Digo, abejita reina. ¿Usted quién es? La que mando a todo el grupo, todo el panel, me obedece. Ah, muy bien. Abejita reina. ¿Usted va a buscar alimento? Dice, no. Yo soy la que busca. Yo soy la abejita. Yo soy la abejita que pone los huevos, ordena las acciones que hay que hacer en el panel. Ah, ya. O sea, usted abejita reina no sale a buscar alimento. No, dice. Yo tampoco construyo el panel. Yo doy las indicaciones. Allá le digo, abeja orera. Usted. Ah, yo soy la trabajadora. Yo hago el panel. Yo busco alimento. Yo defiendo. Soy la orera. Por eso. Abejita orera. ¿Usted puede reproducirse y poner huevos? Dice, no. Ese es trabajo la reina. No, la reina pone los huevos. Nosotros somos trabajadoras. Ah, ya, muy bien. Pero, por ejemplo, el zángano. Dice, amigo zángano, usted coge su trabajo acá. Ah, yo simplemente me apareo con la reina. Nada más. Nos paramos apareando con la reina para que tenga muchos huevecillos. Tenga muchos hijos. ¿Vas a buscar alimento? No. ¿Colabores con cuidado del panel? No. ¿Construyes el panel? No. Dice, ah, ya ves. Entonces, cada abejita ha especializado su trabajo. Ello se llama sociedades o relaciones estatales. No se conoce más como sociedades, ¿no? O interacción social. Muy poco se llama social, interacción social. No se llama, este, sociedades. Eso se llama así. Sociedades. Muy bien. Otras relaciones intraespecíficas. Las colonias. Es una agrupación de individuos para poder vivir con mayores posibilidades, tanto para alimentación como para reproducción. Las especies forman colonias como el propósito principal de protegerse entre ellas, alimentarse de mejor forma y reproducirse fácilmente entre ellas. Claro, se llama colonias. Ejemplo, esponjas, corales y tenemos el, creo que uno de los mejores ejemplos es el de los erizos de mar. Así ubicamos acá una piedrita y acá otra piedrita. Y acá ubicamos a los erizos de mar. Un erizo, otro erizo, otro erizo. Ahí están con sus púas. Ahí están, ¿eh? Y hay más, ¿no? Yo pongo tres nomás. Y acá pongo un ericito. Muy bien. Los erizos uno, dos y tres comparados con el erizo cuatro. Oye, erizo uno, dos y tres. ¿Cómo están ustedes? ¿Felices? ¿Por qué? Porque nosotros nos protegemos. A veces viene el cangrejo y nos quiere sacar con sus tenazas. Viene el cangrejo por acá y nos quiere sacar con sus tenazas. Viene el cangrejito con sus tenazas y nos quiere sacar. Este cangrejito nos quiere sacar. Los erizos se protegen con sus púas. Si el cangrejo le levanta un poquito al erizo, la púa del amigo del dos y el tres están entrelazadas. Entonces, muy difícilmente hace posible que el cangrejo tres salga con facilidad. Porque están como enganchados. Entonces, el cangrejo dice, ¡ah, eso qué trabajo! Muy difícil sacar a un erizo. Siempre pagan en grupo. Luego, los erizos también dice, a ver, ¿quién se quiere meter por acá, entre nosotros o por arriba? Nada, son las púas. Cuando se quieren producir, liberan sus espermatozoides, liberan sus óvulos de las hembras. Acá se da la fecundación. Los huevecillos caen entre ellos. Entonces, los huevecillos quedan protegidos entre los cuerpos, entre las espinas y el cuerpo del erizo. ¿Te das cuenta? Un montón de ventajas. Vivir juntos. Profe, ¿el erizo cuatro está solito? El cangrejo se da cuenta y dice, el erizo cuatro está solito. A ver, vamos a ver. Le mete la quela, que es la tenaza, y le empieza a levantar. ¿Alguien le ayuda? No. Entonces, ya ves, más vale vivir en grupo que vivir solito para algunas especies. Eso se llaman asociaciones coloniales o simplemente colonias. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 Que no hubo señal, ¿eh? Disculpen. No. Un minuto y medio, aproximadamente. Un minuto y medio. Y entonces, ¿segura? ¿Hasta qué parte escucharon, por favor? ¿Hasta qué parte hubo...? Los erizos. El cuarto erizo que vivían son. Ah, ya. Muy bien. Ya les dice, entonces, volvemos a esa aplicación. ¿Ya ven? Por eso normalmente no quito esto. Lo voy a mover, ¿ya? Lo voy a dejar aquí para que me dé cuenta. Eso a veces pasa, ¿no? Felizmente me di cuenta a tiempo. Esta barrita me ayuda a reconocer que a veces se nos va la señal. Ya, entonces les explicaba acá. En el caso de los ericitos, ¿no? El erizo solito, el erizo que está solo, es susceptible, pues, a que se lo devoren. También difícilmente sus gametos, o sea, cuando quiera reproducirse, sus gametos se van a quedar acá nomás. ¿Y a dónde van a llegar? A ningún lugar, a ningún otro gameto. Se va a juntar porque está solito. Entonces, más vale vivir juntos, ¿no? Eso se llama asociaciones coloniales o simplemente formar colonias. Luego, las asociaciones sexuales sirven justamente para reproducción. Caso clásico de león y su manada de leonas. Ahí está. Así es. No es parejita. No es un león con una leona. Es león con un grupo de leones. Entonces, esto ya está dentro de la misma especie determinado, ¿no? Ninguna leona hace alguna actividad rebeldía y dice, oye, león, o sea, que tú comes primero acá. Nosotras casamos, tú comes primero. Encima tienes a muchas leonas. A ver, pues, yo también voy a ir con otro león. Y eso no va a suceder, ¿no? Porque dentro de su misma especie se establece de esa manera. Entonces, se dan esas asociaciones, ¿eh? Asociaciones sexuales, finalidad reproductiva. Macho, varias hembras y el macho en lo que puede protege a toda la manada hasta donde pueda. Luego, por una cuestión natural, una cuestión propia, ¿no? Vendrán unos juveniles y enfrentarán al león. Si el león todavía está con las energías, la musculatura adecuada para defender, no hay problema. Pero el tiempo pasa para todos, ¿no? Entonces, el león en algún momento ya estará muy mayorcito, ya no responde igual. Viene algún juvenil ya vigoroso en el esplendor de su vida y lo termina por lesionar gravemente, ¿no? O lo mata en el peor de los casos. Entonces, el león ya adulto, muy mayor, ya sin las fuerzas necesarias para defender a su manada, pues, es exiliado, ¿no? Y divaga, 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 divaga y así encontrará la muerte. La manada ahora será dominada por un nuevo macho. Si hay cachorros, el macho mata a esos cachorros para nuevamente tener sus propias crías. Y eso está así. Eso está determinado en esa misma especie. Muy bien. Luego les expliqué las asociaciones gregarias. Las asociaciones gregarias son agrupaciones con finalidades distintas. Puede ser migración. Por ejemplo, tenemos acá el caso de los elefantes. Los de mayor tamaño, los elefantes, acá les pongo unas aspas, son los elefantes que van en el borde del grupo. Y las crías, que van ahí con puntitos, están justo a la mitad, ¿no es? Entonces, durante el proceso de migración, ¿no? O sea, el proceso de migración, que es una asociación gregaria, ya, pero se están asociando, ¿para qué? Para viajar. O sea, para migrar, claro. Y durante esa migración, protegen a las crías. ¿Te das cuenta? Es más, así duermen también. Cuando duermen, los elefantes de mayor tamaño van al borde. Y duermen las crías pegados entre ellos hacia el centro. Curioso, ¿no? Ahí está. Muy bien. Otra asociación gregaria sería, por ejemplo, lo que hacen las cebras, ¿no? Se agrupan. Al estar agrupadas, es muy difícil que el león o el guepardo se enfoquen en una, porque son muchas. Entonces, más sus rayas generan una gran confusión visual para el depredador. Por esa razón, la técnica de los felinos para cazar a una cebrita es aislarla, separarla del grupo. Aquella que se separa del grupo es la más fácil de capturar. Muy bien. Entonces, son asociaciones gregarias. Agruparse con diferentes finalidades. Migración, alimentación o defensa. Luego les explicaba de la competencia. Dentro de una especie, los individuos compiten. Normalmente, por reproducción o por lugar, ¿no? Por un hábitat, por reproducción, por alimento. Acá vemos, ¿no? Dos ciervos dándose golpes intensos con su cornamenta. Bueno, obviamente, el ciervo de mayor tamaño, de mayor cornamenta, tendrá ventaja sobre el resto. Entonces, eso les comentaba y eso es para cada especie, ¿no? En el caso de los ciervos, sí. Pero vale tener unos cuernazos para el caso de los ciervos, por si acaso. Si usted cree que los cuernos le hacen a usted llamativo, pues eso es, no comparto su opinión, ¿eh? Así que, no creo, ¿eh? No sé si se sienta muy feliz y de pronto le dicen algo semejante, ¿no? Por si acaso, no son manos la cornamenta, no es sinónimo de orgullo, por si acaso. Muy bien. Pasamos ahora al siguiente punto. Las relaciones interespecíficas, las relaciones que se van a dar entre especies distintas, ¿no? Entre especies distintas. Ahí está. A ver si está escuchando. Sí, por eso. Sí, por eso. Ya. Listo. Entonces, ahora seguimos. Las relaciones interespecíficas, entre especies distintas. Una especie A interactúa con una especie B. Interactúan ambas especies distintas. Muy bien. Tenemos el mutualismo y la protocooperación, también llamada cooperación. ¿Ya? Protocooperación y cooperación. Un momentito, por favor. Un momentito. Muy bien. Disculpe, muchachos. Ahora sí, les cuento de las relaciones interespecíficas, entre especies diferentes. Les decía que hay mutualismo y la protocooperación, que también le pueden llamar cooperación. Ya, es lo mismo, ¿no? Protocooperación y cooperación es lo mismo. En el mutualismo, dos especies van a necesitar su... Necesitan compartir su vida, ¿no? Para poder interactuar entre ellas. Normalmente se apoyan y necesitan de vivir siempre juntas. Si una se muere, la otra también se muere. El ejemplo más clásico de mutualismo es el líquen. El líquen es una asociación de hongo y alga. Hongo y alga. Crecen en diferentes lugares. Los líquenes que más me han llamado la atención son los líquenes que crecen en la selva. Vamos a ver acá algunos líquenes, ¿ya? Para que veas. Este grafiquito. Vamos a poner acá líquenes, ¿eh? Líquen. Líquen. Sobre el tronco. Sobre el tronco. Eso es líquenes. Hay unos más bonitos. Vaya, me parecen unas orejas. ¿Dónde están los líquenes? No veo ningún líquen de esa forma. Todo lo que está viendo son líquenes, ¿ah? Ya, por si acaso. Pero hay unos líquenes bien graciosos que salen en los troncos a modo de platos. Líquenes, líquenes, líquenes. Que acá no lo sabío. El que más se asemeja es este de acá. Ya está. Este es un tronquito. Y luego vemos que aparece, ¿ve? El líquen. Acabo de buscarlo como hongos en los árboles y sí sale, profe. A ver, vamos a buscar hongos en los árboles. Pero son hongos. El líquenes es otra cosa. Vamos a ver. Hongos en los árboles. Ahí están. Estos de acá. Bien. Así como unas orejas. Estos son bastante curiosos. Algunos son solamente hongos y otros son líquenes. Entonces es bastante curioso cómo es que aparecen estas estructuras, ¿no? ¿Te da cuenta? Parecen unas orejas sobre los árboles. Algunos recuerdan. Algunos son hongos y otros son líquenes. O sea que si lo apreciamos en el microscopio, vamos a notar que esta estructura en realidad se parece a un panal. Muchos... Muchos... Muchas celdillas. ¿Sí? Y el hongo es quien hace las celdillas. Y dentro, unas celulitas flotando. Que son las algas. Entonces, ¿cuál es la asociación acá? El hongo con su cuerpo hace las celdas. Si quieres, las micropiscinas. Y las algas viven dentro de esas piscinas hechas por el cuerpo del hongo. Ambos viven de forma dependiente. El hongo necesita nutrientes. Entonces, las algas, al hacer fotosíntesis, le entregan esos nutrientes. Las algas necesitan un reservorio de agua, así sea microscópico. Y allí participan entonces los hongos dándole esa casita. Entonces, el hongo da la casa, el alga da los nutrientes. Entonces, profe, si le matamos al hongo, se desarman las piscinas. Entonces, las algas se mueren porque no tienen agua en donde vivir. Esa es una asociación bastante importante. Eso se llama mutualismo. Ambos se necesitan bastante, ¿no? En cambio, en la protocooperación o cooperación, cada especie puede hacer su vida por separado. Pero se juntan en algún momento para poder hacer una actividad juntos. Ejemplo, ave limpiadora y el cocodrilo. El cocodrilo de pronto se acerca a la orilla, abre su hocico inmenso y el ave limpiadora le limpia los dientes. Ya está. Luego el ave sigue su camino y el cocodrilo también sigue su camino. No necesitan estar siempre juntos. Esa asociación se llama cooperación. En el caso del comensalismo, la especie comensal gana. La especie comensal gana en la asociación y la especie hospedadora no gana ni pierde. Tenemos aquí el caso del tiburón y rémora. La rémora es un pez que se adhiere al cuerpo del tiburón. El tiburón es el hospedero. Hospedero es el tiburón. Rémora es la especie comensal. Juntos, la verdad es que el tiburón no gana ni pierde. Pero la rémora es la que más gana por esta unión. Debido a que el tiburón es un excelente cazador y ella se alimenta de los restos de esos animales. Y también le ofrece protección. Entonces imagínate a la rémora quitarle al tiburón. Ella se veía muy afectada. Ahora imagínate al tiburón quitarle a la rémora. Lo mismo que nada. O sea, no le va a afectar, no le va a dar ningún beneficio ni tampoco perjuicio. Ahí está. Eso se llama comensalismo. Tenemos acá el inquilinismo. Una especie adopta el cuerpo de otra especie para poder vivir ahí. Ojo, no le hace daño. Simplemente se adhiere a su cuerpo. Acá vemos a unos crustáceos de forma de un volcancito, ¿no? Que viven sobre las conchas de los moluscos. En este caso de un chorro. Ahí vemos cómo viven estos moluscos. Tiene su nombre, me he olvidado. El nombre de estos. Percebes. Justacioso. ¿Alguien se acuerda? Percebes, profesor. Percebes, muy bien. Los percebes, gracias. Así es. Y son muy comunes en las embarcaciones, por ejemplo. Muchos barcos de pronto y botes quedan a merced, ¿no? De estos crustáceos que se logran poner sobre ellos, sobre estas embarcaciones. Y ahí crecen, crecen, crecen. Es bastante curioso cómo ellos logran. Ellos buscan nada más. Los perces buscan un lugar donde fijarse. Y ahí, ¡pac! Engancharse y desarrollar. Y ahí vivir. Pero no están haciéndole daño. No es que le estén perforando la concha al choro y estén absorbiendo sus nutrientes. O es que estén disolviendo su conchuela para alimentarse. No es así. Simplemente usan el cuerpo de otra especie para poder vivir, pero sin perjudicarlo. Si lo perjudica, sería parasitismo. Otro ejemplo es la tanatocresis. En el caso de la tanatocresis, el cangrejito, el cangrejito, usa el cuerpo ya, perdón, el resto. El resto dejado por un animal. Aquí el caso, el caracol. Esta conchuela que ven acá, el sermón cangrejo ermitaño, esta conchuela no es del cangrejo. Era de un caracolito. El caracolito se murió y dejó este espacio. Ahora, el cangrejo lo usa como protección. Lo que se llama tanatocresis. Tanatocresis es el ejemplo quizás más clásico, ¿no? Cangrejito ermitaño. Y, profe, ¿el cangrejo va creciendo? Sí, va creciendo. Y cuando va creciendo, busca nueva conchuela donde protegerse. Así es. No es que la conchuela vaya a crecer. Ojo. En el amensalismo, la especie amensal es la que pierde. Y la especie inhibidora es la que inhibe el crecimiento, pero sin querer queriendo. O sea, lo inhibe no a propósito. El ejemplo más clásico de amensalismo lo tenemos en el caso del hongo penicillium. El hongo penicillium y las bacterias. Hongo penicillium y las bacterias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hongo penicillium es un hongo que normalmente produce penicilina. Y esta penicilina mata bacterias. Entonces, no es que el hongo lo haga a propósito. Él es así. Le digo, hongo penicillium, ¿qué tal? Hola, me dice. Hola, humano. Acabo viviendo. Oye, ¿dónde puedes vivir tu hongo penicillium? Acá estoy en tu naranja, en tu mandarín. A veces esa mancha verdosa, blanquecina que sale sobre un alma naranja, una madrina que dejaste hace mucho tiempo. Sí, bien, soy yo, dice el hongo. Acá estoy viviendo yo. Estoy alimentándome de la cáscara y de los nutrientes que puede haber en esta fruta. Me gusta este medio ácido. Ah, ya le digo, muy bien. Oye, ¿y yo te gusto penicillium como para degradarme? No, dice tú, humano, no me agradas. No te puedo degradar, ¿no? Si no, ya lo hubieras hecho mucho tiempo. No puedo degradarte, dice el hongo penicillium. A menos que estés muerto. Ahí sí. Pero cuando estás vivo, tienes una temperatura, tienes un tema inmune, tienes tus barreras que no, la verdad, no. Hace muy difícil vivir en ti. Ya le digo, entonces, penicillium, yo te noto viviendo acá en la cáscara de la mandarín, en la cáscara de la naranja, y produces penicilina. Sí, dice, si ese soy yo, siempre será así. Dice, produzco penicilina, es mi forma de ser. Ya, listo. Produce penicilina y esa penicilina veo que de pronto empieza a matar bacterias. Le digo, hongo, no seas malo, ¿ah? Las bacterias no te están haciendo daño. Están contigo, quieren ser tus amigas, y tú, pa, le echas tu penicilina. Le estás matando. Y el hongo dice, no, 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 no. Yo no me siento amenazado por ellos. Yo no quiero matarles. Y yo produzco penicilina porque soy así. ¿Estás a cuenta? Entonces, les mata, pero sin querer. Entonces, eso se llama amenazalismo. El hongo penicilium es la especie inhibidora. Y las bacterias son las especies amensales. En el parasitismo, una especie, obviamente, le daña a otra. Una especie parásita quiere dominar el cuerpo de otro, haciéndole daño. Y si es posible, matarle. Así es. Por si acaso. Por ejemplo, si el profesor, una pulga. Profesor, una pulguita que me va a hacer. Una pulguita, nada. Pero sientas de ella, sí. Y las pulgas van a querer dominar a tu cuerpo. Profesor, y los piojos también. Así es. Son parásitos. Internamente tenemos algunos elementos que también absorben nuestros nutrientes. Y también ponen huevos sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, esos huevecillos, por ejemplo, la teña, pueden pronto irse a enquistarse en el cerebro, en el ojo, en el corazón, en el hígado, en el vaso, en los músculos. Y ya nos va a matar por esa migración de sus huevecillos y sus quistes por todo nuestro cuerpo. O sea, va a ser que todo nuestro cuerpo falle. Y nos puede matar. Y el parásito es normal. Es decir, ah, bueno, esa es mi vida, ¿no? O sea, bueno, tú la verdad es que no. Simplemente me importas como una fuente de alimento y una fuente de puesta de nutrientes para mis huevecillos, para mis hijos. Nada más. Son las especies parásitas. Y en la competencia, ambas especies pierden, ¿no? La competencia es así. Ambas especies pierden porque están en lucha constante, dañándose, dañándose, dañándose mutuamente. ¿No? ¿Y por qué compiten? Porque tienen el mismo nicho. Obviamente, tienen el mismo hábitat, pero también tienen el mismo nicho ecológico. Entonces, entre ellas están compitiendo y se están haciendo daño. Los leones matan hienas adultas y las hienas matan cachorros de leones. Es así. Entonces, siempre están en esa lucha constante. Los leones de pronto se dan cuenta, ¿no? Las leones dicen, oye, león, oye, macho, estás ahí todo sentado, echado. ¿Qué pasa? Y dicen, las hienas están invadiendo nuestro territorio. Y son un montón. Son un buen número de hienas. Y cada vez que nosotros cazamos, ellas vienen y nos quitan. ¿Qué vas a hacer? Ya, dice, muy bien. Esperen la noche, dice. Necesita mucho calor. Un ratito, esperen la noche. Recuerda que nosotros somos felinos. Los leones somos felinos. Y las hienas son canes. Nosotros, como felinos, vemos bien en la noche. Así que esperamos la noche. Y vamos a ir a sorpresa. ¿Dónde están las hienas? Van de noche normalmente. Y un león macho de un buen tamaño es capaz de, con un par de golpes, matar tranquilamente a muchas hienas. Entonces, van matando hienas, matando hienas, acompañado de las hembras. Esa es la manera en la cual ellos, digamos, ponen un poco el equilibrio, ¿no? Con respecto al hábitat. Y las hienas, ¿cómo se quejan? Cuando encuentran a las leonas con sus cachorros. Entonces, las leonas normalmente suelen apartarse a sus cachorros. Cuando paren, apartan a sus cachorros del grupo. Luego ya los trae a la manada. Una conducta de ellas. Entonces, si las hienas encuentran a estas hembras alejadas de la manada con sus cachorros, matan a los cachorros. De esa manera también hacen una forma de equilibrio, ¿no? Eso se llama competencia. Y ahí está claramente manifestado. Muy bien. Listo. Y para acabar. Un ecosistema tiene transformaciones a lo largo de su vida. No es firme, se transforma. Y esto se llama sucesión ecológica. La sucesión ecológica son las transformaciones que le van sucediendo a un ecosistema. Y es así. Van a ir cambiando, por si acaso. Cuando un ecosistema llega a un estado de equilibrio y se mantiene muy bien, así por mucho tiempo. Entonces llegó a un estado de clímax ecológico. O está en equilibrio ecológico. Ojo. ¿Cómo puede surgir un ecosistema? ¿De forma primaria o de forma secundaria? Facilito. Un ecosistema surge de manera primaria cuando el lugar está completamente árido. Y luego poco a poco se empieza a poblar, hasta alcanzar una gran complejidad. Ese es un ecosistema que se formó por sucesión ecológica primaria. ¿Cuándo un ecosistema se forma por sucesión ecológica pero secundaria? Cuando ya existe un ecosistema previamente. ¿Algo le sucede? Por sea natural o por el hombre. Han puesto, por ejemplo, un incendio forestal. Existía un bosquecito, se incendia, desaparece y luego empieza un nuevo bosque. Ahí había un ecosistema. En este caso, por razón humana, se convierte en un nuevo bosque. Ese nuevo bosque surgió por sucesión secundaria. Muy bien. Y con respecto al flujo de materiales, si el ecosistema recibe su propio material nutritivo, es autógeno. Y si recibe de otro ecosistema, es halógeno. Por ejemplo, los valles. Los valles costeros. Tenemos acá las montañas de nuestra serranía. Y por favor, acá están los valles cercanos al mar peruano. Muy bien. Tierras muy fértiles, ¿sí? Ahí está. ¿Por qué estas tierras son tan fértiles? Porque el agua de los ríos va atrayendo los nutrientes de las montañas. Y los desprenden en las zonas de los valles. Este es un valle. En este caso, un valle costero. Es de tipo halógeno. Porque no. Porque no genera sus propios nutrientes. Los recibe constantemente de otros ambientes. En cambio, la Amazonía. Sí, ¿no? Progreso de nuestra Amazonía. Uf. Miles de árboles cada vez hay menos también. Pero ellos mismos, ¿no? Se caen sus hojas. Descomposición en el suelo. Nutrientes. Las lluvias. Entonces, el mismo se mantiene. Entonces, es un ecosistema autógeno. Muy bien. Hasta ahí entonces, con nuestra sesión, vamos a dar las claves. Y con eso terminamos. Semana número 14, ¿no? Así es. Muy bien. Ajá. Cerramos. Uno dedo. Uno dedo. Dos dedo. Dos dedo. Tres C. Tres C. Cuatro bebé. Cuatro bebé. Cinco bebé. Cinco bebé. Seis bebé. Seis bebé. Siete dedo. Siete dedo. Ocho C. Ocho C. Nueve C. Nueve C. Diez C. Diez C. Once bebé. Once bebé. Doce A. Doce A. Evaluación. Uno C. Dos A. Tres bebé. Cuatro A. Cinco empate. Ahí están los percebes. Seis C. Seis C. Siete dedo. Siete dedo. Y ocho A. Ocho A. Muy bien, muchachos. Gracias por su tiempo. Por su atención. Y nos estamos viendo la próxima semana. Se cuida mucho. Hasta la próxima. Cuarto abrazo. Chao. Muchas gracias por eso. Puede ser.